Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad aprenderemos a instalar Zoom y a registrarnos. Lo primero que debes hacer es entrar al Internet, a Google. Ya en Google, en la parte inferior, acá, escribe la palabra Zoom. Escribe la palabra Zoom y esperas que cargue la página. Luego va a aparecer la siguiente ventana. Nosotros lo primero que haremos es descargar la aplicación. Entonces le hacemos clic acá, donde diga Downloads o Descarga, que está en inglés. Le haces clic, esperas que cargue la ventana y va a aparecer la siguiente dirección. Ahí como observarás aparece una ventana que tiene muchas formas de descargas. Pero que nos interese el primero. Nosotros lo que queremos es hacer reuniones. Entonces hacemos clic acá, donde diga Descarga de Cliente Zoom para Reuniones. Haces clic. Ahí lo presionas el botoncito y como ves, en la parte inferior comienza a descargar la aplicación. Yo lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo descargado. Así que voy a cancelar. Esto de acá se va a descargar de forma automática en tu carpeta de descargas. Entras a tu navegador y ahí en la carpeta de descargas tienes el Zoom Installer. Para instalar simplemente le haces doble clic, clic sobre Aplicación, sobre el instalador. Luego aparece esta ventanita, le haces clic en Ejecutar. Y ahí va a comenzar a descargar la aplicación Zoom. Ahí como está descargando, ya descargó. Es un archivo bastante pequeño, así que no va a demorar mucho. Bueno, ya cuando se descargue la aplicación Zoom, te va a aparecer esta ventanita. Si por ahí te aparece otro mensaje, pones Aceptar, lo que fuese. No, voy a cerrar esta ventanita de acá. Y es así como se instala la aplicación Zoom. Es bastante sencillo. Ahora, para poder usar Zoom, necesitas registrarte en la página Zoom. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en la parte de la barra de direcciones, escribes Zoom.us, ¿no? No te preocupes, el link de la página lo voy a dejar en la descripción del video. Bueno, entro a esta página, a la página Zoom.us. Es la que tú vas a trabajar bastante, ¿no? Y como ves, aparece esta ventana. Y en la parte de acá dice, ¿no? Introduzca tu correo de trabajo. Regístrese aquí. Regístrate. Registrarse es gratuito, ¿no? Ingresar. Bueno, yo voy a escribir acá mi correo. Es recomendable, como dice, registrarse, usar correo de Gmail, ¿no? Puede haber Hotmail, pero creo que Gmail tiene más vinculaciones para usar Drive y demás aplicaciones que se usará en las clases. Entonces, escribimos nuestro correo de Gmail. En mi caso, es este. Escribes completo. Sin equivocarte, ¿no? Puedes escribir en mayúsculas o en minúsculas. Ahí está. Y pones, regístrese gratis. Le haces clic. Ahí le haces clic. Esperas ahí. Acá te va a pedir, para verificar, confirme su fecha de nacimiento. Ahí pones el día que tú naciste. Voy a ver, nací el 30. El mes. Ahí pones que mes naciste. En este caso. Y el año, ¿no? Le colocas un año. ¿Estamos? Le lo colocas el año que naciste, ¿no? Y se va a activar la opción del botoncito Continuar. Presionas ahí, Continuar. Y sale esta ventanita. Dice, bienvenido, confirme su Gmail para poder usarlo, ¿no? Entonces, te va a llegar. Voy a confirmar acá. O acá. Me va a llegar una ventanita. Bueno, a mí me sale porque yo ya había enviado esto. ¿No? Esto de acá. ¿No? Y ya está. Como ves, en esta ventana me va a llegar este mensaje. Hemos enviado un correo electrónico. Sale tu dirección de Gmail, ¿no? Pulse el enlace de confirmación para poder usar Zoom. Bueno. Ya se nos ha enviado un correo a nuestro Gmail. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos una pestaña nueva si deseas. Escribes Google.com. Y entras a tu Gmail. Acá, donde diga Gmail, ingresas, ¿no? Como les dije, es mejor usar Gmail que usar Hotmail, ¿no? Hago clic acá, Gmail. Te tienes que loguear antes, ¿no? Hago clic. Para entrar a mi correo. Y ya se va a abrir mi correo de Gmail. Y como ves, va a aparecer todo lo que tengas en tu Gmail, ¿no? Pero justamente, bueno, acá hay un mensaje nuevo. Google Meet. Google Meet se parece mucho a Zoom, ¿no? Es también para hacer videoconferencias. Entendido. Bueno. Ahora sí. Acá dice Zoom, ¿no? Active su cuenta de Zoom. Presionas ahí. Presionas ahí donde diga active su cuenta de Zoom. Y como ves, te va a aparecer una ventana que te dice hola, el nombre de tu correo. Y aparece una dirección. Y acá justamente aparece el botón celeste que dice activar cuenta. Presionas ahí. Presionas activar cuenta. ¿No? Y se va a cargar esta ventana, ¿no? Dice, tú trabajas en algún colegio. Vas a crear un colegio. Yo le voy a poner no. No. Continuar. No. Continuar. Y va a aparecer acá. Y va a aparecer acá. Bienvenido a Zoom. Ahí aparece este mensaje. Acá te aparece para que llenes tu primer nombre. En este caso, iba a poner mi primer nombre. Y mi apellido. Y mi apellido. Vas a colocar tus datos, ¿no? La contraseña. La contraseña, como ves, debe ser una secuencia de dígitos o números o caracteres de ocho mínimo, incluyendo números, minúsculas y mayúsculas. Voy a crear una contraseña. Si lo creas mal, te va a salir un mensaje rojito. Tú tienes que ir probando con mayúsculas, minúsculas y números. Tienes que usar los tres, ¿no? Mayúsculas, minúsculas y números. Muy bien. Ya, entonces, si todo lo he hecho bien, si he escrito las mismas contraseñas, ahí dice, la contraseña no coincide. Entonces, tengo que verificar otra vez. A ver, veamos. Bien, ya hemos puesto la misma. ¿Ves? Ya desaparece ese mensaje rojo, ¿no? Se ha vuelto rojito. Y ponemos continuar. Y a ver, he puesto continuar. Bueno, te va a salir esta ventana. No le hagas caso. No le hagas caso. Y le vas a poner acá donde diga, omitir este paso. Ahí le haces clic. Y ya está. Muy bien. Acá, si quieres ir a tu cuenta, le harías acá, ¿no? Y a mi cuenta. Bueno, suficiente. Voy a cerrar esta página. Y voy a cerrar esta página. Me quedo con mi correo. Voy a minimizar. Voy a minimizar. Y ahora, como ya he creado mi cuenta con mi correo, hice la contraseña. No te olvides, por favor, la contraseña. Tiene que ser algo que te recuerde, si no, se te va a ir de la mente constantemente. Ahora, vamos a aprender a usar el Zoom. No te olvides. Primero, descargar la aplicación. Luego, entrar a la página y registrarse. Y ahora, veamos cómo entramos al Zoom. Bueno, normalmente siempre va a aparecer un acceso directo en tu ventanita, o acá en el escritorio, o acá en la barra lateral, ¿no? Le hago clic acá. Start Zoom. Va a depender del sistema operativo que utilices. Y aparece la ventanita del inicio, ¿no? Si tú ya estás en una reunión, o sea, ya existe una reunión que el profesor te ha dejado, o tú quieres integrar, te harías clic acá, ¿no? Nosotros lo que queremos es ingresar a Zoom. Vamos a ingresar a Zoom. ¿Y acá qué te piden? Acá te voy a pedir que ingreses tu correo electrónico. Bueno, voy a poner mi correo. Tu contraseña con la que te has registrado. Y colocas ingresar. También puedes ingresar con tu Facebook o con tu cuenta de Google, ¿no? También es bastante sencillo. En este caso, yo le voy a agregar con esta, ¿no? Con correo y contraseña creada en la página. Ingresar. Y ahí, como ves, va a aparecer la reunión, ¿no? Por ejemplo, acá dice unirse a una reunión. Compartir pantalla, agenda. Nosotros podemos hacer dos cosas. O unirnos a una dirección mediante un link o crear una reunión. Yo voy a hacer clic acá en nueva reunión. Va a aparecer esta ventanita, ¿no? Esta ventanita automáticamente lo que hace el Zoom es usar tu webcam. Si la tienes instalada. Si tiene instalada la webcam, él lo va a reconocer. Como estás mirando acá, está conectando a la cámara. Y se va a mirar, ¿no? Lo recomendable de la cámara. Acá quizá te haga un mensaje que utilices el audio del equipo. Para ello tendrás que tener micrófono instalado. Si quieres usar todas las aplicaciones del Zoom, necesitas, por ejemplo, una PC. Necesitas el programa Zoom. Necesitas una webcam. Y un micrófono. Todo instalado. Cuando trabajas con Zoom, lo recomendable es usar solo el video, la cámara web, si es que fuese en el site. Lo más recomendable es detener siempre la webcam por la velocidad de internet. Yo lo tengo activado. Así ha aparecido solo porque reconoce si tienes cámara web o no. Si no tuvieses cámara web, va a aparecer así. Le hago clic acá donde diga detener video. Y así va a salir, ¿no? Sale simplemente tu nombre. Nada más. Ahora, si tú quieres hablar. Bueno, como ves acá, tiene la bocina para el micrófono que está prendido, ¿no? Pero ahí tienes los micrófonos. Normalmente, puedes silenciar si lo presionas. Estoy haciendo clic. Presiono otra vez para que se active. Presiono para que no se escuche. Entonces, este dibujito de acá sirve para que me escuchen. Y cuando tiene la línea roja oblicua, significa que está en silencio. Bien. Ahí lo vemos. Está que se activa. Está que se apaga. Y lo demás. Luego, acá tenemos los participantes. El chateado. Compartir pantalla. Reacciones. Y más. Hay veces, lo que tú quieres es iniciar la, como se dice, la videoconferencia y quieres grabarlo, ¿no? Para quizás después lo quieras nuevamente ver y aprender, ¿no? Entonces, en este caso, pondrías ahí grabar en computadora. Pero en mi caso, yo no lo hago, ¿no? Bueno, otra opción interesante es chatear. Por ejemplo, ya cuando estás en el Zoom, ahí haz clic acá en chatear. Y aparece en la parte derecha para chatear, ¿no? Acá va a aparecer todas las personas que están en la conferencia, ¿no? Todas las puedes escribir, ya todas. Y demás, ¿no? Bueno, vamos a hablar del chat. Y hemos visto del sonido, el micrófono. Hemos visto del video. Y estamos entrando a chatear. Bueno, en chatear, acá yo puedo escribir. Hola. ¿Cómo están? Y todos ahí me van a poder leer, ¿no? Ahí todos me pueden leer. Como ves, también tenemos la opción de archivo, acá. Acá tienes tres puntitos. Tenemos acá chatear con quién, con todos, en privado, con nadie. Y acá, si le hago clic archivo, ahí va a aparecer para que tú compartas de OneDrive, de Google Drive, de la computadora, ¿no? Lo más recomendable es trabajar documentos con Google Drive o, por su defecto, con tu ordenador, ¿no? Los demás son un poco lentos, no son muy conocidos. Enviando archivo. Por ejemplo, ¿no? Estoy, voy a enviar un archivo, una foto, lo que fuese, ¿no? Luego, acá vemos lo que se llama participantes, ¿no? Le voy a hacer clic a participantes. Y como ves, le echo clic acá. Si lo ves, en la parte de la derecha va a aparecer cuántas participantes hay, ¿no? Ahí como vemos, en este caso, solo yo y nadie más, ¿no? Pero si tú quisieses agregar a otro, le pones invitar acá. Y acá escribirás por contactos que ya tienes acá, este, unidos a tu Zoom por correo. Puedes hacer una invitación por correo. También, si uno quiere copiar la invitación a través de WhatsApp, podrías colocar acá copiar enlace de invitación, ¿no? Copiar enlace, ¿no? O sea, para que ellos solamente hagan clic, ¿no? Voy a regresar a la otra ventanita. Esta tiene dos ventanitas. Esta es la Zoom Reunión y el Zoom Normal, ¿no? En el Zoom Normal, como observarás, no hay nada. Acá salen los contactos, el chateo, las reuniones, ¿no? Y los contactos. Acá sale Empezar y siempre sale. Acá va a aparecer la más adelante de pestañas necesarias. Bueno, ya estamos acá en el Zoom. Podemos maximizar el Zoom para que se vea así, ¿no? Más grande. Puedes hacer clic acá, donde diga Cambiar a Pantalla Completa. Salir de Pantalla Completa. Yo voy a poner Pantalla Completa, ¿no? Ahí lo tenemos, la pantalla completa. Puedo hacer clic en Finalizar. Acá, hacerle clic acá para que ya se salga de la conferencia. Y como, bueno, acá tienes otros dibujitos en la parte superior, ¿no? Por ejemplo, primero sale mis datos, ¿no? El link de reunión, el anfitrión, la contraseña, la contraseña numérica. Y si tú quieres invitar, digamos, tú estás creando la reunión, tú le haces clic allí. Copiar URL. ¿Para qué? Para que tú lo pases a través de Facebook, a través de Gmail, a través de WhatsApp. Y los demás simplemente hagan clic al enlace y se puedan unir. Esto sería la base, lo más principal en Zoom, ¿no? Cómo instalar, cómo crear la cuenta y cómo crear una reunión. Y cuando tú ingresas a una reunión ya creada, bueno, va a salir la misma para el micrófono, el video, ¿no? El chateo, grabar, que es lo más principal. Bueno, eso sería todo por el video. Cualquier duda o consulta en la descripción del mismo. Muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. 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 Gracias.